Hola a todas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Elia y hoy estamos con la tercera parte del episodio 25 de Corazón de Melón. Técnicamente este vídeo lo tenía que haber subido ayer, pero es que por fin he acabado los exámenes y necesitaba descansar. Así que dije, me voy a tomar este día para mí, para pensar en la vida, para dormir. Y bueno, aunque he dormido poco, pero porque no puedo, no porque no quiera. Así que he decidido grabarlo hoy y traerlo hoy en vez de ayer. A ver, dicho esto, vamos a seguir. Espero que no se me congele demasiado la página porque están con el evento en la universidad y no quiero que se me vaya esto como la mierda, pero bueno, vamos a intentarlo. Me he sentado al lado de Rosa, que si no os acordáis fue mi compañera, así que estoy contenta. Bueno, hoy vamos a trabajar en la síntesis de la aspirina. Voy a escribir todos los pasos en la pizarra y pasaré por vuestras mesas para ver cómo os va. Mientras tanto, os propongo venir a buscar el material necesario. Cada grupo ha ido a buscar un matraz, un mechero Bunsen y otras cosas de las que no me acuerdo. La profesora nos ha resumido los objetivos del experimento. Me ha costado enterarme de todo. Esto es muy complicado. Vamos a tener que seguir muy bien los pasos si queremos llegar a algo. Así que se tratará de realizar una síntesis orgánica siguiendo un protocolo experimental. Doña Delanay ha mirado al cielo. Toc, toc. ¿Claro vez ha mirado al cielo? ¿Quién es? El señor Farrés ha entrado en el aula, un poco molesto. Siento molestarle en plena clase, Doña Delanay. ¿Qué ocurre? Está enfadada, ¿eh? Es a propósito de los papeles de su traslado. No puede esperar. Como puede ver, vamos a empezar un experimento. Doña Delanay ha suspirado, aparentemente muy irritada. Creo que quiere verla ahora mismo. Doña Delanay ha suspirado, me molesta. A ver, esto es peligroso porque... En el laboratorio hay cosas que son reactivas y chungas. Así que no deberían dejarnos solos. Menos con Amber. Bueno, espero que sea rápido. Hostia, nos van a dejar solos. Me va a lanzar a Amber ácido a la cara, ya veréis. Se ha girado hacia los alumnos. Os dejo completar los tres primeros pasos durante mi ausencia. Tened cuidado con el anídrico etanoico. Es muy irritante. Hay que evitar respirarlo y tocarlo con los dedos. ¡Qué tranquilizador! ¿Hay delegados en esta clase? Nazalina y Melody han levantado la mano. Muy bien, me gustaría que vigilaseis a vuestros compañeros. Espero no estar decepcionada cuando vuelva. Algo me dice que esto se va a prender fuego como en el tráiler. Ha salido en compañía el señor Farré. Se ha hecho un silencio que solo ha durado unos segundos. Todos los alumnos se han puesto a hablar de golpe. ¡Anda! Sale también Melody con esto. Por favor, un poco de calma. Si veis, yo me he quitado las gafas porque me da pereza. Y los guantes me los he metido por dentro. ¡Ay, qué mono que está mi chiquito con la bata! Deberíamos ponernos manos a la obra, como la señora Delana nos ha dicho. ¡Qué tontería! Quiere que trabajemos, pero ni siquiera está aquí para ayudarnos. No pienso hacerlo. No creerás que voy a hacerlo solo. ¿Y por qué no? Todos los grupos han empezado a hablar o a reñir. Nazanil y Amber se han rendido. Deberíamos ponernos a ello, ¿no? Sí, sí hay que hacerlo. Entonces, poner 5 gramos de ácido salicílico en el matraz seco. Eso me suena chino. No, mira el matraz. Y eso debe ser el ácido no sé qué, debe ser indicado. A duras penas hemos intentado iniciar el experimento. Esto es muy peligroso, no sé por qué no se deja hacer esto solos. Pero nos hemos quedado bloqueadas. Las instrucciones no estaban lo suficientemente claras para nosotras. Y por lo que parece no estábamos solas. Muchos alumnos han empezado a levantarse de sus mesas para ver lo que hacían los demás. No sirve de nada seguir haciendo tonterías. Solo tenemos que esperar a que vuelva la profesora. ¿Estás segura? Creo que tendríamos que intentarlo. Me frustra trabajar contigo, parece que te da igual. No. Sí, además todo el mundo está hablando, eso no da ganas de trabajar. Yo creo la primera. No sé por qué deberíamos seguir preocupándonos. La profesora ha dicho que lleguemos solo hasta la etapa 3. Casi hemos terminado. Casi. Vamos, no nos hará daño hablar un poco con los demás. Bueno, está bien. ¿En la mesa de Kim y Melody o a la de Iris y Alexi? Iris y Alexi. Ay, qué mona. Qué torpe puede llegar a ser. Vaya, ¿qué ocurre aquí? Iris ha derramado la mitad de nuestro preparado. Pues cuidado. No tiene gracia, lo he estropeado todo. Ay, qué pena. No es para tanto, eso le da un poco de vida. Si yo fuese tú, Iris, me dejaría puestos los guantes para limpiar eso. Vuestra mezcla parece algo extraña. Ah, ¿tú crees? Sobre su mesa el charco burbujeaba. No creo que eso sea normal. Espera, voy a ayudarte. Yo también les he ayudado a limpiar antes de seguir con mi vuelta. Y a la mesa, Nazaniel y Lee Castelli... Nazaniel. Ay, voy a beber agua, chicos. Vosotros también. Nazaniel está solo en su mesa. Lizzie ha ido para reunirse con Ammer y Charlotte. Yes. Entonces, Elia, ¿tú también has abandonado el experimento? Bueno, es un poco complicado. Con todo el ruido que hay aquí, es difícil concentrarse. Y que lo digas, espero que doña Delana y no vaya a culparnos a Melody y a mí por ello. No es culpa vuestra, no tendría que haber seguido. Me temo que vaya a hacerlo. No parecía bromear cuando os ha pedido que vigiléis la clase. Solo tienes que decirle que no os podía hacer nada. Es que no es culpa vuestra, no se tiene que haber ido. Me gustaría decirle eso, pero seguramente tenía algo importante que resolver. Además, como delegados, es nuestro deber ayudar a los profesores si lo necesitan. ¿Y qué pretendías hacer? Nos hemos quedado solos. Es difícil no revolotear por clase. Me alegra que te tomes tan en serio ese papel. Eso prueba que no has cambiado tanto. A ver, yo estoy a favor de los cambios, siempre que sean, para crecer como persona. Pero... Esta me parece recriminarle cosas, así que le voy a decir esta. ¿Y por qué? ¿Representaría un problema si lo hubiese hecho? Un poco, te aprecio tal y como eres. A ver, eso es verdad, pero tampoco... No sé. Cambiar, siempre que sea para crecer como persona, está muy bien. O sea, que su cre... Tampoco le tengas tanto miedo a los cambios, chiqui. Los cambios son buenos. Ya lo dice Kha'Zix. Gracias, eres muy amable. ¡Ay, mirad qué mono! Como se ha enrojado. ¡Ay! Dime algo. No te quedes ahí, en plan... ¡Ah! Voy a hablar con los demás para decirles que se tranquilicen un poco. Se ha puesto nervioso y se ha ido. Sois conscientes, ¿verdad? Vale. Peggy y Violeta están de pie en una esquina del aula. Ir a hablar... Vale, por favor con ellas. ¿Qué hacéis? Nos han quitado nuestros sitios, no podemos trabajar. ¿Cómo? ¿Pero quién? Adivínalo. Las tres perras, ¿verdad? He mirado hacia la mesa de tres. Amber y Lee estaban sentadas en las sillas de Peggy y Violeta, hablando con Charlotte. ¡Ah! Realmente tiene mucha jeta. Es culpa mía. Me he levantado para hablar con Alexi y Peggy ha venido conmigo. Eso no es excusa. Si ella... Eso no es excusa. Coño, tengo un tiempo de pelo. Eso no es excusa. Si ellas quieren hablar, pueden hacerlo en otro lugar. Tienes razón. Voy a decirle que se vaya en otra parte. Exacto. Quizá no merezca la pena enfadarse por eso. Violeta, que sí. Pártanle la cara. Nadie se enfada. Solo vamos a hablar como personas maduras. Personas maduras con Amber. Inténtalo. Peggy se ha acercado al trío infernal. Perdonad, chicas, pero a Violeta y a mí nos gustaría sentarnos a nuestros sitios. ¿Podéis ir a hablar a otro lugar? Vamos, aquí hay sitios de sobra. Encima de vacileo, te parto la cabeza. Precisamente, así podéis elegir. Ya vale, ya vale. No hay por qué. ¿Pero esto qué es? ¡Vuelvan a sus sitios inmediatamente! Vaya, fin del recreo. He vuelto a mi sitio. Estoy muy decepcionada con esta clase. Creí que erais más maduros. Volved al trabajo. Nazaniel ha levantado la mano. Usted es el delegado. Uy, les va a echar la bronca. Usted es el delegado, no es así. Le pedí que vigilase a los demás, pero al parecer ese no es su fuerte. A mi niño no le hablas así, ¿eh? Te relajas o te parto la cabeza. Discúlpeme, profesora, pero a la mayoría de los alumnos les cuesta entender las diferentes etapas del experimento. Y eso explica el alboroto. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Doña Delany le ha mirado como si fuese completamente estúpido. ¿Te relajas con mi niño o qué? Mira. No, ¿eh? Que te parto las piernas. A continuación nos ha vuelto a explicar los pasos. Nos hemos quedado prácticamente igual que como estábamos. Una vez que sus explicaciones terminaron, ha empezado a mirar las mesas para ver cómo íbamos. Cuando de repente... ¿Pero qué haces? ¿Baja la llama? Hostia, se va a prender fuego todo. Ala, adiós. ¿Adiós? ¿Estoy un momento? ¿Voy a llamar a los bomberos? Es broma, pero se va a incendiar todo. Déjame, tú no sabes hacerlo. Madre mía, qué mal pinta esto. ¿Serás? Es que estos dos juntos... Que creía que las llamas eran metafóricas, ¿eh? He necesitado un momento para darme cuenta de lo que estaba pasando. El humo ha empezado a expandirse por el aula. ¿Ese sería ha explotado algo? Mira cómo llora. Amber y Armin han saltado de sus sillas asombrados. La misma doña de Armin se ha quedado pálida. Hostia, puta. ¡Oh, Dios mío! Mantenga la calma. Vamos a evacuar el aula... Se está prendiendo todo fuego, en serio. ¿Evacuar? El humo se ha vuelto más denso, ¿ya ves? Por favor, salgan sin correr. Un momentito, quiero ver esto sin animaciones para ver cómo han puesto el humo. Oh, pues es diferente. Vale. Salgan sin correr. Vamos a... La alarma de incendio se ha disparado de repente, haciendo que todo el mundo se volviese a sobresaltar. ¡Oh, no! ¡Esto va a estallar! Rosa, cálmate. ¡Larguémonos de aquí! Coño. El control y la tranquilidad se lo han pasado por el forro del... No me quedaré aquí ni un minuto más. O sea, ni un segundo más. Dios, mirad cómo llora. Esto es de verdad. ¡No quiero morir! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Me está dando Carla. Carla es la única a la que le ha entrado pánico. He visto como Violeta cogía de la manga a Peggy e Iris la de Alexi. Por favor, mantened la calma. Sobre todo, no corráis. Él y Doña Delaney se han colocado en la puerta del aula para asegurarse de que todo el mundo la abandonase. Dejad vuestras cosas. Que todo el mundo se dirija al patio. Vale, pues vamos. ¡Ven, Elia! He levantado por terminarme un poco tocada. Mientras me dirigí a la salida, he visto el material de Armin y Amber. A ver... Pues me pica la espalda, ¿vale, chicos? Pues nada, a salir. Supongo. Sí, me deja el juego. El humo ha empezado a invadir los pasillos. Lore, ¿en serio? ¡Quiero volver a casa! Dios, qué asustada esta Carla. Me sabe mal y todo. Y eso que me cae horrible. Que no cunda el pánico. No es un incendio. Solo hay mucho humo. Más vale que nos vayamos de aquí para evitar respirar todo esto. Vale, pues de chill. Seguid caminando. No rezaguéis. No me lo puedo creer. Le ha explotado en la cara. Ha sido tu culpa. ¿Hablas en serio? Quitaos de en medio. Ya podremos hablar de todo esto cuando hayamos salido. Pues sí, tengo mucho que decir. La mata. Seguramente será un buen artículo. Oh, no. ¿Qué te ocurre? No, nada. Yo... Están sordos, avancen. Porque he dicho o no. Me he dejado el artículo de Peggy. Juego. Me estás diciendo que me va a tocar subir ahí arriba a coger esa mierda, ¿verdad? El juego quiere que yo haga eso. Voy a ser tan imbécil. Esa es la verdadera pregunta. Toda la clase se ha alejado en dirección al patio mientras que yo me he quedado ahí indecisa. Lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a volver a buscar el artículo. Si veo que hay demasiado humo, daré media vuelta o sería una estupidez ir a la aula. Sería una estupidez. Pero me habéis dicho que debo ser estúpida. A ver, no, no me habéis dicho eso. Sería una estupidez, pero vamos al salseo. Bueno, aún hay mucho humo, pero no debería ser un gran problema. Podré recuperar el artículo. Me hago así y ya está. He aguantado la respiración y he avanzado hasta mi mesa. He registrado entre mis cosas, pero el humo no me dejaba ver nada. Soy imbécil, vale, sí, nada. Voy a morir. No me lo puedo creer, ¿dónde está? He conseguido encontrarlo y a duras penas meterlo en el bolsillo de mi bata. De repente la cabeza me ha empezado a dar vueltas y he tenido que volver a respirar. Hostia. Me empiezo a escocer la garganta, no pienso quedarme por aquí. ¡Corre, niña, corre! Tengo que respirar algo de aire fresco. ¡Corre, niña! He salido del aula. No me lo puedo creer, Elia. Me van a partir la cara, sea quien sea, ¿verdad? Hostia. Lo siento, Nazaniel, por decepcionarte. Sí, soy retrasada. Es mejor que lo sepas ahora que cuando llevemos ya tres años juntos. ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás loca? Un poco. Uy, también está aquí Armin. No es el momento de pensar en tus cosas. Yo me siento un poco idiota, no sé qué responder. Los chicos me han agarrado cada uno de un brazo y me han llevado hasta las escaleras. ¡Uh! 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 ¿Eh? 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 ¿Qué? Vale, la foto me gusta mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Me parece muy bonita. No sé, me gusta mucho. Está como Nazaniel cogiéndome la mano, súper preocupado. Ah, y tengo la bufana de Armin para no respirar el humo. Vale. Aquí el point es, estos dos se supone que ya habían salido. ¿Se han dado cuenta de que no estaba ahí envuelta por mí? Porque es muy cuqui de su parte. Aunque me sabe mal por Armin, porque quiere rollo conmigo y no lo va a tener. Lo siento, Armin. No había peligro, casi. Sin embargo, mientras caminaba entre ellos, me he sentido protegida. Estoy segura de que no me puedo curir nada malo ahora. Qué ganas de tomar aire fresco. Pues vámonos, que si no me va a dar un chungo. Qué bien, siento tomar el aire casi después de fallecer. A ver, los demás han puesto una cara rara cuando me han visto llegar en compañía de los chicos. ¿Dónde estaba? Ha sido culpa mía, he vuelto a la aula para buscar algo. Encima se lo digo. Soy retrasada. Los chicos solo querían traerme de vuelta aquí. Usted es realmente insensata. Sí, al menos se encuentra bien. Sí, solo he estado dentro un momento. Más vale no correr riesgos. Habrá que comprobarlo. Te aseguro que todo va bien. Nazaniel parece preocupado. Mirad, mi corazoncito ahora mismo que está palpitando, ¿vale? Es demasiado mono este chico. ¿Por qué no va? De todas formas, me quedaré cerca de ti por si acaso. Quédate todo lo cerca que tú quieras. Eso ha sonado un poco extraño, pero... Me entendéis, ¿vale? A nivel romántico, no nada cochín. Aún. Hemos salido del recinto del instituto caminando juntos, con su mano aún sobre mi hombro. ¡Ay! Una vez fuera, la directora ha venido a hablarnos. A ver, a ver. A ver. Vamos a dejar clara la situación. Aquí cada vez hay más pliqui pliqui. Entre Nazaniel y yo. ¿Estamos? A esto de un beso. No me digáis que no. Es que vamos, es que... Lo huelo y todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo juego? Corazón de Melón. Lleva 25 capítulos. Podría ya comerme la boca este señor rubio. Estaría estupendo. No sé. Digo yo. Pero bueno. ¿Pero qué ha pasado? No había ningún simulacro previsto para hoy. No es un simulacro. Digamos que hemos tenido que tomar precauciones. ¿Precauciones? ¿Qué quiere decir? O sea, acabas de llegar al instituto y dos estudiantes a tu cargo han explotado la aula de ciencias. Best profesora ever. No sé exactamente cómo ha sucedido pero lo que es seguro es que dos de mis alumnos han hecho explotar su experimento. ¿Perdone? ¿Qué ha dicho? Doña Delana ha intentado explicar la situación a la directora. Los alumnos están agitados. Ay, pobrecillos. Me dan pena y todo. No es normal que nos obliguen a hacer cosas tan peligrosas. Podría haberme quemado o incluso algo peor. Eso es verdad. Tiene que estar supervisándolos y es algo chungo. Y estaba en plan bueno, lo hacéis vosotros y... ¿Sabes? O sea, esto está fatal. El peligro eres tú. He visto como tú y el moreno habéis metido de todo en el matraz. Coño. Oye, es culpa suya. Ha calentado demasiado el mechero no sé qué. Madre mía, la que han liado. Que no se sienten juntos estos dos mal nunca. Que puede ser la pareja perfecta según tú te es de mierda pero la pareja perfecta para matarnos a todos. O sea que... No es así. ¿Qué? ¿Es que nos mandaron a casa después de todo lo ocurrido? A Rosa solo le importa pirarse de aquí. O sea, se la suda todo pero demasiado. No creo. No ha habido incendio así que... Yo no volveré ahí para respirar más humo. Es la primera vez que veo a Carla en ese estado. Está muy asustada. En cualquier caso no nos volverás a meter en el instituto, lógicamente. Mientras todo el mundo se agitaba yo he preferido sentarme para recuperarme de mis emociones. Nazanel se ha sentado a mi lado. Esto es demasiado bonito. Yo lo siento. ¿Te encuentras bien? Ahora que estás tú sí. Sí, solo necesitaba descansar un momento. ¿Necesitas algo? ¿Tienes sed? Solo cuando te veo... ¡Perdón! Ya paro, ya paro. Ya basta. Si sigues así a quien le va a dar algo es a ti. ¿Cómo? No intentes darle la vuelta a la tortilla. Te estoy vigilando. Pero ¿por qué has vuelto a la luna de ciencias? Quería recuperar un artículo para el periódico del instituto. Desde cuando trabajas con Peggy. Es algo complicado. En resumen, deberíamos escribir... Debíamos escribir ese artículo Rosa, Iris, Alexi, Armin y yo. Peggy retomaría el periódico si lo conseguíamos. ¿Realmente crees que valía la pena correr riesgos por eso? ¿Realmente crees que valía la pena correr riesgos por eso? He sido un poco estúpida. Eso es cierto. Solo que no quería haberlo hecho todo para nada. Nazanin ha sacudido la cabeza. Yo no tengo remedio, yo lo sé. Ha sido impulsivo y peligroso. Lo siento. Os he hecho correr un riesgo a ti y a Armin. Dejemos el tema. Lo importante es que estás bien. Es que es tan mono. No me digáis que no. Hemos debido esperar a que los bomberos viniesen a comprobar el estado del aula de ciencias. Dios, es que es demasiado mono. Cuando doña Adela se ha asegurado de que yo estaba bien, hemos podido volver al instituto. La directora ha llamado a doña Adela Amber y Armin para una reunión. Pobrecillos. Bueno, pobrecillo Armin. Las otras me lo pelan. Así que hemos tenido un respiro. Debería aprovechar para buscar a Peggy y darle nuestro artículo. Ya apuestos porque no rentabilizar mi pequeña excursión al aula de ciencias. Estaría bien. Pues nada, buscar a Peggy que seguro que está de aquí a 8 años luz escondida. Kim y Alexi están cargando a Violeta. Ay, qué pena, pobrecilla. Está claro que ha sido impactante, pero ya no hay nada que temer. Espero que Armin y Amber estén bien. Créeme, Violeta, están bien. Tenían suficiente energía como para reñir al salir del aula, así que yo, en tu lugar, no me preocuparía. ¿Y tú, Elia, estás bien? Te vi llegar más tarde que a los demás. Sí, estoy bien, no te preocupes. Solo quería buscar algo en el aula. Ha sido estúpido por mi parte. Al menos, Sugret lo reconoce. Esta tía es una temeraria. Qué bien me cae Kim, coño. O solo en su mundo. Oye. Oh, aquí estás. Esto es una locura. Imagina si el producto le hubiese caído a alguien en la cara. Es cierto que Amber y Armin no hubiesen podido lesionarse. Son incontrolables. Durante el próximo experimento la profesora deberá vigilarlos de cerca. O cambiarlos de sitio. Hay que encontrarles compañeros más disciplinados. Sí, eso podría ayudar. Pero dime, ¿cómo es que has llegado más tarde que el resto de la gente y con los chicos? ¿Ha ocurrido algo? Te vas a reír. He vuelto a recoger el artículo de Peggy porque tengo un retraso severo. No tiene nada de divertido. Podrías haberte asfixiado ahí dentro. A lo mejor es lo que pretendíamos. No, 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 no. Sí, bueno, no lo he pensado demasiado, es cierto. Al menos no tengo que volver a buscarlo. Por cierto... No tengo que volver a buscarlo. ¿Hola? Por cierto, has visto a Peggy y apuestos podríamos darle el artículo. Ah, no, lo siento. ¿Quién sabe? Quizá esté escribiendo algo sobre el incidente. No me extrañaría que todo este asunto le haya empujado a volver a dedicarse al periodismo. Es posible. Bueno, entonces te dejo. Voy a buscarla. Hasta luego. Yo buscándola como 5 o 10 minutos, así que... Ja, ja. Anda, Nazaniel es el único que se le ha aburrido quitarse la chaqueta. Yo también debería hacerlo. Gracias. Voy a quitármelo. Espera, espera. Tu hermana, un momento, espera. Y los guantes y estos cutres también, ¿no? Vale. A ver, tampoco voy divina, pero oye, yo qué sé. Smart brain. Vale, chicos, una cosa, un pequeño inciso. Aquí pone smart brain. Este smart brain es el de la persona que ha decidido que cuando había una explosión que estaba todo lleno de humo, lo mejor era subir a clase y coger un artículo de mierda. Súper smart. Somos las más listas de nuestra generación. Se nota. Creo que mi hermana está pasando un mal rato. ¿Te refieres a la reunión con la directora? Sí, me angustia que puedan expulsarla junto a Armin. ¿Expulsarles? Pero si fue un accidente. Puede ser, pero al parecer la profesora no entiende muy bien cómo ha podido suceder. Su producto fue tan sumamente aleatorio que ni siquiera recuerdan lo que metieron en el recipiente. ¿Cómo lo sabes? Se me parece rando. Me fijé un poco en ellos así que no me sorprende. Si doña Diana hubiese estado ahí para ayudarnos, quizá nada estuviera... Es que yo pienso esto, lo siento, me da igual que me baje. Sí, pero aunque han sido realmente irresponsables no se les puede culpar de todo. No, pero sí que podemos culpar de todo a la directora. Después de todo ha sido ella quien ha exigido hablar con la profesora mientras que estábamos en mitad de clase. Oye, espera, ¿hablas en serio? No, estoy bromeando. ¿Cómo que estoy bromeando? Lo digo en serio. Pero la verdad es que si lo piensas bien mi razonamiento no es ilógico. En cualquier caso, creo que deberías ponerle tu teoría a la señora Sermansky. Estoy seguro de que le gustará. No seas tan capullo, ¿eh? Sí, hace ya demasiado tiempo que no me he castigado. Empieza a echarlo de menos. Está juguetón, Nazaniel. Me encanta, es que me encanta el rollito de las puñitas y el jugueteo y todo eso. Es algo que me apasiona. Entonces, pues, Nazaniel y yo nos entendemos muy bien. Por fin. Oh, Peggy, tengo que darte algo. ¿Habéis conseguido escribir un artículo? Sí, ha sido un poco difícil viendo el tiempo que hemos tenido, pero lo hemos conseguido. Yo juzgaré si lo habéis conseguido o no. Debo leer el artículo y aceptarlo. Oh, esto aquí lo tienes. Peggy me ha quitado las hojas de las manos y las ha ojeado. Después se empezó a reír. Hija de puta. No veo que tiene de divertido. Este artículo no tiene fundamento, solo es una serie de conjeturas. No puedo publicar esto. Espera, ¿estás diciendo que hemos hecho todo esto para nada? Sí, eso digo. Pero entonces, ¿vas a dejar el periodismo? Bueno, he cambiado de opinión. Al parecer, sí que ocurren cosas interesantes por aquí. Tengo muchos rumores calientes y sería una lástima que todo el mundo no pudiese disfrutar de ellos. Solo tengo que ponerme algunos límites, no como hacía anteriormente. Bueno, si vas a ser más ética me parece bien. Bueno, me alegro por ti, pero nos hubiese venido mejor que te... Bueno, me alegro por ti, pero nos hubiese venido mejor que te decidieses antes. Pedazo de perra. He de decir que ha sido divertido veros bragar para escribir ese artículo. Espera, ¿nos estabas observando? Un poco. Uno no cambia de la noche a la mañana. Me cae un poco mejor, Peggy. Me pregunto cuáles son esos famosos rumores. Puede que sepa más de nosotros sobre el acontecimiento, o sea, más que nosotros, sobre el acontecimiento que se organizará pronto en el instituto. Dios, qué ganas. Por lo que parece, la reunión entre la directora, Doña Dela Noy, Armin y Amber, ha durado mucho más de lo previsto. Nos hemos enterado de que las clases habían terminado por hoy y que podríamos volver a casa. Volver. No sé qué he dicho. Quería decir volver. Lo menos que se puede decir es que el día ha estado lleno de sorpresas. Es hora de volver a casa. ¿Va a acabar aquí? Ah, vale, posible que no. Sí que tenía pinta de acabar aquí el episodio, pero... Hay alguien allí. ¡Tan, tan, tan! Ay, espérate. Espérate, que me he puesto nerviosa, que no me lo esperaba. Ay, no tires todo el setup, por favor. Elia, yo quería decirte algo. Se me va a declarar. Me estoy diciendo en serio que se me va a declarar en este episodio y yo ya creía que iba a acabar y estoy nerviosa. ¿Me has seguido? Esto no. Bueno, solo quería decirte que he temido por ti hoy. Ay, ay, y bueno, puede que sea una estupidez, pero quería asegurarme de que llegases bien a casa. Mira, a mí este chiquito me derrite el corazón. Te preocupas por nada. Lo que ocurre es que me importas y suelo preocuparme por la gente que me importa. Es normal, ¿no? Me estoy poniendo nerviosa yo. Sí, tengo la impresión de que mis mejillas empiezan a arder. A ver, dato importante de mí. Yo soy una persona súper tímida y esto me está dando en todos los feels. Bueno, te dejo, no quiero molestarte más. No me molestas. Espera, me ha lanzado una milagra inquisitiva. Gracias por haber venido a buscarme. Habéis sido muy considerados, Armin y tú. No metas a Armin en esto, por favor, Sucret. Seguro que alguien se hubiese dado cuenta de que no estabas. De todas formas, no tienes por qué agradecérmelo. Estoy aquí si me necesitas. Quiero que lo sepas. A ver, quiero remarcar algo y es que hay un cambio muy grande en Nathaniel. Sigue siendo igual de dulce y tal, pero antes como que si nos ofrecía ayuda o algo así era más desde la cordialidad y esto se nota que realmente es porque nos aprecia y nos tiene cariño y es como que me parece súper bonito, ¿vale? Tengo que irme porque tengo que dar de comer a mi gato. ¡Dios, qué excusa de mierda! Me quiero casar con este señor. Oh, claro, hasta mañana. Cuídate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Voy a tener que contarles a mis padres lo que ha ocurrido. Voy a quedar como una idiota, pero no podría ocultarles algo así. He esperado que vuelvan a trabajar y se lo he contado todo. ¿Pero qué te ha llevado a hacer una cosa así? Me ha agarrado por los hombros y me ha mirado muy preocupado. Tu hija es tonta, ya está, asúmelo. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, sí, sí. Vamos a urgencias... Mi gato, one moment. Vamos a urgencias para asegurarnos. Es completamente inadmisible que no nos llamasen del instituto. Ahora voy a ser yo quien les llame. Voy a... A ver... Eso es verdad, si pasa algo tienen que avisar a mis padres, aunque sea un poco de una tontería, pero tienen que avisar. Ah, vale. Si hubiese necesitado asistencia al instituto, habría llamado a una ambulancia. Mi profesora comprobó que yo estaba bien. Ella es profesora de ciencias, no médico. Os digo que estoy estupendamente. Si algo no fuese bien, ya me habría dado cuenta. Esto me va a dejar secuelas, ¿verdad? Me voy a quedar aún más tonta. Vaya idea, no tienes ninguna consciencia del peligro. Ya sé que es una idea realmente estúpida. Yo lo siento. No necesitamos excusas. Uy, le he dado sin querer dos veces. Perdón. Solo quiero que demuestres un mejor sentido en el futuro. Se ha acercado a mí y me ha abrazado. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Sí. Tu bienestar es mucho más importante que un simple artículo para el periódico del instituto. Él también me ha abrazado. Qué majos son mis padres. Me alegra que estés bien. Parecen algo afectados. Me arrepiento de haberles causado este problema. Esto me enseñará a no hacer tonterías. Aleluya. Coño, ya era hora. Porque estoy siempre metiendo la gamba. Bueno, voy a intentar pasar desapercibida en el instituto durante un tiempo. Sabéis lo que esto significa, ¿no? Voy a pasar más tiempo con mis amigos y estar más tranquila por una vez. Vale, pues... Habla con tus amigos y termina el episodio. Perdón. Perdón, soy una circa. Me voy a quitar esta mierda. Ayer tuve un poco de miedo. Reconozco que yo también. No estoy deseando volver a la clase de ciencias. Es increíble el efecto que mi hermano puede provocar en la gente sin proponérselo. Creo que exageras un poco, Alexi. No puedes culpar de todo a Armin. Nadie sabe realmente cómo ocurrió. No le culpo. Solo digo que tiene una tendencia... No le culpo. Solo digo que tiene una tendencia natural a provocar desastres. En todo caso, nunca me había alegrado tanto de ver a Leite después de clases. Si hubiese ocurrido algo de verdad grave, quizá nunca nos hubiésemos vuelto a ver. Esto, Rosa, no estás yendo demasiado lejos. Tampoco es que estemos manejando explosivos. No había mucha diferencia. En todo caso, es cierto que venía bien un poco de consuelo tras el incidente. Mi madre y mi hermano me organizaron un picnic sorpresa al borde del río. Fue muy agradable. Qué guay. La verdad es que es un detalle genial. Quizá yo debería organizar algo así uno de estos días. ¿Por qué a esta chica le gusta tanto hacer planes? Bueno, acabamos el episodio o qué? Oh, aquí está Carla. ¿Te encuentras bien? Claro, porque no debería. No lo parecía ayer. Qué tontería. Además, a ti qué te importa. Coño, te parto la boca. Está bien, solo quería ser educada. Reservalo para tus amigos y déjame tranquila. Eres estúpida. Vale, mira, que te follo un pez de espada. Entonces, ¿estás contenta? ¿De qué hablas? Todo vuelve a la normalidad. He publicado el último número del periódico, aunque con un día de retraso. Eso es genial, me alegra verte más contenta. Y eso, que aún no has leído lo que he escrito. Déjame decirte que no es la basura que me entregasteis vosotros. Siempre tan delicada, Peggy. Pero aún así fue todo un detalle. Menos mal que tenemos sentido del humor. Mira, chao. Vamos, no te enfades. Fuisteis muy amables intentando motivarme. Al final ha funcionado. Mejor así. He pensado que no puedo privar al instituto de mis talentos ya que no todo el mundo lo tiene. Al menos no tienes problemas de ego. Solo digo la verdad. Toma, léelo y dime que no hago mal mi trabajo. No, y dime que hago mal mi trabajo. Me ha dado un ejemplar y lo he ojeado rápidamente. De repente he entendido por qué había hablado de rumores. Y bien, no me lo puedo creer. Y una polla. Acaba aquí en serio el episodio. O sea, dices un rumor y ahí acaba... Os voy a partir la cabeza contra una silla. Pero, ¿de qué vais? Juego. Y ahora yo me quedo con toda la tensión esta creciente en mi interior hasta la semana que viene. y te parecerá bien. Te parecerá bonito. Y bueno, pues acaba el episodio. ¿Qué queréis que haga? Lo vamos a dejar aquí. Ya nos vemos la semana que viene con el trailer y si me da los PA, que lo dudo bastante, con el nuevo episodio. Si me llegan, os lo traigo. Si no, os traigo el Dario. ¿Vale? Chorri. Y bueno, esto es todo. ¡Adiós!